Muy buenas gente de YouTube, aquí estamos con la lectura del capítulo 1468 de Hyde y Menohipo Antes de empezar la lectura, les recuerdo que dejen like y que se suscriban si no están suscritos Porque ahora lo... ¿Por qué no se ven? ¿Por qué no se ven los hipos? Voy siendo estafado, ya, no importa Me recordaron que uno tiene que pedir las cosas y no pasa nada Y les dejaré en el comentario fijado un video acerca de lo que se viene de Hyde y Menohipo en Netflix Por si acaso, por si no, no se han enterado Ya, empezamos Bien, entonces, estuve a punto de perderme, dice Machiba Desde el principio ya partimos con un dibujo muy bueno, me encantan los sombreados que hace Morikawa Toda la gente apoyándolo Fíjate cara de preocupación, Nipokumi en todos Pero sus voces me han levantado Es momento de demostrárselo a ellos Se viene Devolverles el favor Demostrárselo, ojito, devolver el favor es muy parecido a lo que... A lo que hace Hypo Como querer devolverle el favor a la gente, a las personas El rostro es lleno de determinación, me gusta, me gusta Ah, pensé que le estaban temblando las piernas, pero no Aquí, donde no dicen paso, está parándose firme Y ya salió a la venta del volumen 141 ¿Cuál es la portada del 141? A ver, perdónenme Pero no, me quiero quedar con los dos Ah, esta es la portada Esta es la portada del 141 Me sigue pareciendo impresionante Comentar un poquito aparte Que Morikawa A pesar de que el arco de por sí no trate de Hypo Casi siempre pone Hypo como en la portada Y aún me hubiese gustado ver aquí En esta portada del manga un Machiba A la derecha y a la izquierda quizá Marcus O algo por el estilo Así también conoceríamos los colores oficiales de los personajes Pero bueno, no importa Raúl 1469 Ah, 69, no, 68 ¿Cómo me... cómo? Me traspapelé Prueba Demostrárselo con mis propios puños Dibujazo Dibujazo de Machiba en primer plano Comienza a lanzar una lluvia de flickerjabs A ver que usted está esquivando todo Está bloqueando y se está infiltrando Van a lanzar un izquierdazo Es... Ah, y con la cabeza también Sí, se nota Se nota el movimiento de la cabeza Igual que siempre Oculta un golpe entre el cabezazo Es otro cabezazo Y se taga aquí Pero ojito lo bloquea Machiba Se pone el puño justo Su puño izquierdo justo en el rostro Para evitar el cabezazo Y lo empuja directamente Y le lanza el derechazo Este es el mismo derechazo que había practicado con Hippo en el sparring Estuvo potente Le hizo mierda a las entrañas El pie, ojo Ahora mueve el pie Su pie, dice Aoki Bueno, ahí lo decían Pero justo en el último momento Esquiva el pisotón Mira, ojito Este plano está muy parecido al de No sé si se acuerda la pelea de Hippo con Sawamura Cuando Sawamura lo va a pisar Hippo le esquiva el pisotón Está actuando muy como Hippo en este capítulo Machiba Prepara su derecha Otra al cuerpo Ok, pensé que esta se le va a mandar el rostro Pero le mandó otra al cuerpo Y de nuevo le Se le retuerce todo por dentro Cabrón Solo va por mi cuerpo Dice Rosario Y Machiba le lanza un izquierdazo al rostro Y se tiene que huir Ojito Se tiene que arrancar directamente Marcos Con el pelo ahí todo parado No me gusta mucho como se le ve el pelo así como No sé, no me gusta El campeón toma su distancia No, el retador es quien lo obliga a retroceder Él ha vuelto al punto de partida Nos dice el comentarista Oye, ¿y este agarrado de manos? Aquí ¿Aquí quién se está aprovechando eso? No sé si ameritaba que se tomaran así las manos ¿Ah? Y como con rabia Y está ahí como Apretando los dientes Aprovechándose la situación Ojito Es un desperdicio Dice Sawamura Esto está mejor Dice Sendo supongo Vamos al entrenador de Machiba Misutani 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 ¿Estás viendo esto? ¿De verdad lo estás viendo? Ese chico al que no teníamos ni idea de cómo manejarlo Que nos daba dolores de cabeza antagonizar Dale un buen vistazo Misutani Este es el chico que tú me trajiste Recuerden que Misutani era como el El viejito que había cuidado a Machiba cuando era O sea, no lo había cuidado directamente Pero el que lo llevó al gimnasio Que era como el único adulto Como que había sido bueno con Con él Tan solo mira Míralo como está allí de pie En lo más alto Y lleno de orgullo Y viene No, ese no es el jefe No, no Para los que dicen en el chat Ese no es el jefe De hecho Misutani Falleció Eso lo mostraron en el pasado de De Machiba Y el jefe está vivo Machiba Machiba De gritar Ese es el público El público que está Está gritando ¿Sigue la UV Flicker Japs? ¿Qué pasó? Está sangrando Ah, está sangrando Ahí está Está sangrando de nuevo Ahí se nota Sí, se nota la sangre en el ojo Claro Y aquí está El autor puso como quiera la sangre Demonios ¿Recibe un golpe en ese intercambio? Se pregunta el segundo Machiba Aún puedo ver Aún puede pelear Dice Ryo Maldito cabrón Ese recto derecha Es doloroso ¿Cómo podré lidiar con él? Se pregunta Marcus ¿El público sigue animando a Machiba? Todos esos ánimos detrás de ti Se deben sentir muy bien ¿No es así? ¿Cómo podría destruir su felicidad De la forma correcta? Se pregunta Marcus Mientras está bloqueando los Flicker Japs Y estamos como Desde su punto de vista Desde su ¿Cómo? 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 Se pregunta ¿Es que otro Flicker? Acércate lo suficiente Y jala el gatillo En un preciso disparo Apuntaré hacia él Y... Vamos a ver ¿Qué lanza a la izquierda? Una contra Oye Este está planazo Ya tenemos miniatura Supongo Me gusta la mirada Los dos ¿Por qué esto es Aguamora? Como tomándose la cara Es una contra No Tamiata Bueno, cualquiera creo yo Voy a acertar No detengas Lanza el golpe por completo Y la siguiente es la última Tengo miedo Tengo miedo Ah, no Me baitearon Sus golpes Sus golpes Pasan uno a través del otro Y al instante Sonar la campana El quinto salto Ha acabado Nada Hubiese sido bueno Que a lo menos Yo creo A ver No sé si me hubiese gustado Que Marco acertara Pero que Machiba Le acertara No importa si sonaba la campana Pero que se lo hubiese pegado Traje el Hemostato ¿Qué es eso? ¿Qué es el Hemostato? Necesitamos de tener el sangrado No importa lo que nos cueste Si no podemos manejarlo Se acabó Dice el segundo Machiba Él está dando todo lo que tiene Por lo que nosotros También debemos Puedes hacerlo Dice Ippo En este final Del quinto asalto Continuará Entonces la próxima semana Tenemos capítulo Muchas muchas gracias Capitán Por suscribirte Y pareciera que se viene El último round Eso pareciera Que el sexto Va a ser el último round Y recuerden Que desde el sexto Más o menos Sería cuando Marco Rosario Se debería empezar A quedar sin energía Así que creo que Si o si se viene Según yo Le hemos tratado Una herramienta Para suturar Son los bastoncillos Y la placa fría Para coagular rápido Ah ya Entonces básicamente Como Lo que necesitan Para hacerle De tenerle el sangrado Súper Y así entonces La cremita Para el sangrado O sea Me imaginé Que era algo así Pero no me acuerdo Si lo habíamos visto En otro capítulo Que se mencionará Bueno el capítulo A ver Me gustó mucho mal De la semana pasada Pero al menos Creo que este Da la entrada Ya para el final De la pelea Me sorprendería Que el próximo No sea el último round Creo que si o si Tiene que ser el último A menos que termine así Muy intenso El siguiente Como para que no acabe Pero muy bien Muy bien Tiene que ser el último Tiene que ser el último